Bueno, voy a arrancar hablando rápidamente de los temas de la semana. Fueron muchos los temas de la semana. Vos sabés que tenemos realmente unos días muy, muy movidos. Pero hay una cuestión que no quería dejar pasar, porque parece una noticia más, pero tiene que ver con esas cuestiones esenciales vinculadas directamente con nuestros problemas atádicos, los que hacen que no podamos avanzar como país y como sociedad. En estos días se presentan una, presentaron una denuncia formal ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados en contra de fiscales y jueces que votaron en las internas partidarias. La mayoría en las internas del Partido Colorado, algunos pocos también en las internas de otros partidos. Esto puede parecer una cuestión secundaria, pero no lo es. La ley es muy clara. Cuando una persona se convierte en miembro del Ministerio Público o del Poder Judicial, tiene que perder cualquier vinculación partidaria. Participar de una interna significa activismo político. Eso es incompatible con el cargo. O sea, estas personas tienen que abandonar sus puestos, tienen que dejar esos cargos. No puede seguir siendo fiscal ni juez alguien que participó de la interna de un partido. Hay una denuncia formal que se presentó y el jurado de enjuiciamiento los tiene que sacar. No hay vuelta que dar. Pero la cosa no termina acá. Ocurre que hay situaciones que intentaron normalizar con el tiempo como si fuera una cuestión que ocurre en todos los países y no es así. Cerca del 70 o el 80% de los funcionarios del Poder Judicial son todos afiliados de un solo partido, el Partido Colorado. Y no solo eso, el grueso de esta gente ingresó sin haber concursado. O sea, entraron por su vinculación partidaria. Y esto es una herencia de algo que el Partido Colorado construyó a lo largo del tiempo y que es falso. Que para poder ocupar un cargo en el Estado vos tenés que tener una afiliación partidaria. Es más, en la mayoría de los países el grueso de la población no está afiliada a un partido político. Son pocas las personas que deciden afiliarse a un partido. La vida política del ciudadano normalmente se circunscribe a tomar decisiones en el momento de las elecciones y ven la oferta electoral y ven lo que más le gusta a aquellos que tienen propuestas o proyectos que coinciden con lo que esa persona cree se tiene que hacer en el país. Y puede ser de cualquier partido político. El Partido Colorado durante 70 años en el poder construyó la idea falsa de que todos tienen que estar afiliados a un partido político y vos tenés que ser o Colorado o sos de la oposición. Y para poder ingresar al Estado tenías que tener esa afiliación. Esto tenemos que desmontarlo. Hay que empezar con estos jueces y fiscales que participaron de las internas que tienen que ser destituidos de su cargo. Pero hay que seguir depurando con el resto de la gente que ingrese al Estado. Todo aquel que entre al aparato público tiene que entrar por concurso. Nunca más nadie por afiliación política ni por contacto político. Y en segundo lugar tienen que ser prescindentes de las internas partidarias. Los funcionarios tienen que ser funcionarios de Estado. Nos tienen que responder a los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. no a los líderes políticos de turno. Señores, esto es inadmisible. Esos jueces y fiscales para empezar patada en el culo y a sus casas. Bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, ya voy a recibir a mi primer invitado. A mucha gente le disgusta esto pero bueno, es una realidad. Hoy es el principal líder de la oposición y va a volver a ser probablemente candidato a la presidencia de la República. Tiene que pasar una interna hoy aparece en las encuestas como el mejor posicionado. Efraín Alegre está con nosotros. Hola, Efraín. ¿Qué tal? Es un placer. Ponerte cómodo. Bueno, estábamos transitando probablemente las semanas más complicadas para la concertación porque entiendo yo que la próxima semana sí o sí va a decir quién más te va a acompañar la chapa. Sí, pero no, 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 no creo que sea la semana más complicada. Yo creo que... No. Yo creo que la construcción de una concertación amplia como la que se ha logrado, imagínate que estamos 43 organizaciones en la concertación. yo creo que es el entendimiento más importante que se ha dado en la historia política del Paraguay y ha tenido momentos bastante delicados, difíciles. Yo creo que hoy estamos ya avanzando de una manera muy sólida. Sí, desde luego, hay diferencias, discusiones naturales en un entendimiento amplio como el que tenemos nosotros en la concertación, pero nada que pueda poner en peligro la concertación. Sí, hay diferencias, hay opiniones, se habla de la chapa, en primer lugar, hay que recordar que la chapa la va a elegir la ciudadanía, la gente, el 18 de diciembre y hoy la discusión es solamente... No solamente... En realidad, en realidad el debate es tu dupla, Efraín, más que la chapa. O sea... Correcto, está bien, pero yo soy uno de los candidatos. Sí, bueno, pero vos sabes que la concertación, a esto le puede gustar una gente, pero esta es la realidad. La mayoría cree que es inexorable que Efraín gane esa interna de la concertación. Entonces, quien le acompañe pasa a ser una pieza fundamental y vos tenés dos sectores dentro de la concertación. Por un lado, tenés al sector del Frente Guasú, que obviamente tiene, ellos calculan que tiene como 300 mil votos, y tenés ese sector conservador que es reacio a votarle a una figura de la izquierda. Hay una población, un elector muy conservador. Entonces, vos tenés una ecuación dificilísima. La pared, el quien te acompañe va a tener el perfil A o el perfil B. Bueno, lo que pasa es que cualquiera de las personas que acompañe va a tener simpatía y también va a tener detractores. Eso, cualquiera sea la decisión, en primer lugar. En segundo lugar, esta decisión no va a significar al contrario. Yo creo que es un proceso con sus diferencias, con sus debates, pero que va a fortalecer a la concertación. Incluyendo a aquel sector que no esté en la chapa, yo creo que todo esto hace que estemos hablando, que estemos discutiendo, que hablemos y sobre todo el sentido de ver que la concertación no es la chapa. En una parte, es importante, es importante, pero no está allá, no está en la chapa. Hay que ser claro, yo creo que la concertación es un proyecto mucho más ambicioso que discutir quién es la vicepresidente. Yo creo que en la concertación hay muchos otros temas muy importantes, temas programáticos que estamos trabajando, estamos consolidando, temas de gobernabilidad, cómo vamos a gobernar, que realmente ahí está el gran desafío. Porque acá la chapa es para ganar, pero para gobernar hay otro elemento que es el gabinete, que es el proyecto. Yo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo. Hoy el problema con la chapa... Que el que acompañe sea el gran tema para los medios de comunicación es así. Lo que pasa es que no es solamente para los medios, yo estuve hablando con la gente del Frente Guazú, o sea, a ver, es un secreto a voce que Soledad Núñez va a ser la que te va a acompañar. No me hagas así que sí, porque no podés decirlo, pero Soledad Núñez te va a acompañar, entonces ellos dicen ¿cómo vamos a hacer? O ya no me preguntás, ya sabes todo, yo tampoco voy a opinar. Te libro del problema. Te libro del problema. Te libro del problema, pero bueno, pero digo, el conflicto que se da dentro del Frente Guazú, porque por un lado le tengo a... Esperanza Martínez habló con nosotros en estos días y dijo, sea yo o sea Soledad Núñez, si es Soledad Núñez, dice, igual nosotros no vamos a salir a la concertación. Correcto. Sin embargo, otra gente del Frente Guazú, el senador Hugo Richer, dice, nos va a costar mucho que nuestras bases sigan una chapa en donde, digamos, no aparece nadie de nuestro grupo. Va a ser más difícil venderle. No, es que esto es un esfuerzo conjunto. A todos nos cuesta muchas cosas, no es fácil lo que se está haciendo y lo que se está logrando. Yo comparto con Richer. Desde luego que hay muchos esfuerzos, hay sacrificios que estamos haciendo todos. Todos estamos haciendo sacrificios en aras de construir un proyecto amplio. Nosotros estamos hablando de la concertación. Nos quieren decir que la concertación es un proyecto contra el Partido Colorado. Estamos trabajando en la construcción de un proyecto de una concertación con los colorados. Todo eso requiere un esfuerzo importante. No es fácil. Venimos de una cultura muy partidaria, tradicional, que le cuesta ver de que podemos construir algo por encima o mucho más allá que los partidos políticos, que les cuesta ver que este momento es el tiempo no de los partidos, sino es el tiempo de una construcción ciudadana, que es tiempo de la patria, que tengamos que ponernos de acuerdo por encima de nuestras visiones sectarias o partidarias con una visión nacional. Claro que no es fácil y nos cuesta a todos. Por eso tiene mucho valor, porque si no fuera, si fuera tan fácil, yo te diría lo siguiente, hace tiempo se hubieran construido muchas concertaciones. Desde luego que no es fácil, pero esto es lo que la ciudadanía, lo importante es que estamos en el camino correcto. ¿Y por qué te digo? Y porque la gente aprecia, simpatiza y ve con mucha claridad y de una manera contundente, porque eso lo dicen todas las encuestas, que la concertación es el camino y que la concertación es mayoría. La gente ve que la concertación es el lugar donde nos encontramos los ciudadanos decentes, que queremos producir la alternancia, que queremos reconstruir nuestro Paraguay, nuestro país. Ahora, te voy a preguntar, Efraín, sobre las resistencias que genera tu figura. O sea, yo creo que por un lado, lo repito, dentro de la concertación veo muy difícil que alguien te pueda ganar la interna. O sea, mantener un liderazgo del Partido Liberal que tiene que ver, creo que, con la coherencia de tu discurso con respecto al tema de la corrupción, la mafia y el cartismo principalmente, a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo convences a los sectores conservadores que hoy, no sé si, o no saben para dónde iría, Efraín, tienen miedo o les provoca de alguna manera esa reacción de no, antes estuvo él con la izquierda como Leo Rubín. O sea, te digo el discurso que ellos usan, ¿verdad? ¿Cómo convences a ese sector conservador que este viejo líder liberal hoy puede tener un perfil distinto? Eso de viejo en primer lugar discrepo, soy más joven que vos. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 59. Disculpame, querida, yo tengo 51. Bueno, por ahí vamos. Soy más pibe, pero bueno, no importa. Bueno, pero por ahí vamos. No, en primer lugar están convencidos, yo creo que hay una visión muy clara de los sectores conservadores, empresariales, nosotros estamos hablando todos los días, lo que pasa es que no estamos haciendo para las fotos si nos lo estamos haciendo para entendernos, para hablar, para escucharnos, para construir, pero nosotros estamos hablando, yo te diría, prácticamente día por medio con distintos sectores de los que se denomina conservadores, y yo creo que la visión es muy clara de lo que tenemos que hacer y que desde luego que podemos tener discrepancia, podrá haber gente que tengan opiniones, pero lo que sí está muy claro que nuestro compromiso es claramente con la institucionalidad, nosotros no transamos, nosotros no negociamos, nosotros tenemos una línea claramente en la posición de establecer una previsibilidad en nuestro país, seguridad jurídica, que eso es lo que le interesa a los sectores conservadores, y lo tenemos que construir, no lo tenemos hoy. O sea, eso quiere decir, Efraín Alegre se convierte en presidente, vos no vas a cambiar las reglas de juego violentamente. Las reglas de juego, si vos me decís cuáles son las reglas de juego, o si te referís a nuestra legislación, si te referís a nuestro Estado de Derecho, por supuesto que no, al contrario, el desafío en el Paraguay es todo lo contrario, el desafío en el Paraguay es hacer que la conducta y que la actuación del sector público y del privado se conduzca por el camino de la ley de la institucionalidad, ese es el gran salto que tenemos que dar, lo que hoy ocurre es que nuestra legislación y nuestra institucionalidad son apenas referencias y finalmente se actúa por conveniencias, no en función, por eso no tenemos previsibilidad, por eso no tenemos seguridad jurídica, por eso no tenemos las inversiones que necesitamos para desarrollar nuestro país, no porque no tengamos recursos naturales o recursos humanos o que no tengamos condiciones para la inversión, tenemos condiciones para la inversión salvo precisamente un elemento determinante y fundamental que lo tenemos que hacer es dar previsibilidad y dar seguridad jurídica y que seguridad jurídica es entender que todos debemos conducirnos conforme a la legalidad, ese es el gran desafío, todo lo contrario de lo que, del sentido de la pregunta que me haces. Ahora, vos me decías el domingo pasado en la lupa que quien está digamos coordinando de alguna manera el equipo económico de la concertación es Dionisio Borda. Así es, Dionisio Borda es sin duda alguna el principal referente que tenemos nosotros en nuestro equipo económico, él además tiene un equipo importante que nos ayuda, está Fernando Masi, está Manuel Caballero, gente, digamos, que tienen una gran experiencia en el sector de nuestra economía, en el sector administrativo y que, bueno, a Dionisio todos les conocemos, ¿no? Dionisio fue... O sea, digamos, si la gente quiere saber, Efraín Alegre presidente, ¿para dónde va y su política económica? Dionisio Borda es la referencia, aunque no vaya a ser él necesariamente ministro. Así mismo, así mismo, Dionisio Borda es el mismo que sacó al Paraguay de default cuando fue ministro de Nicanor, luego de González Maci y el mismo ministro que tuvo el mayor crecimiento económico en el Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo con una tasa de 14,7% que no tiene precedente en el Paraguay y en la región en ese tiempo. Te pregunto, Efraín, de el Frente Guazú o de la izquierda o de los sectores progresistas, ¿qué cosas de su discurso vos llevarías a la práctica si sos presidente? Bueno, yo creo que el Frente Guazú tiene cosas muy importantes. Ellos trabajaron en una propuesta, ellos hicieron el Ñemón Guetá y en ese Ñemón Guetá concluyeron con propuestas muy concretas. Ellos tienen 10 puntos, todos esos puntos son importantes. ¿Qué por ejemplo? Y bueno, yo creo que acá se instalan muchas historias. Ellos plantean, por ejemplo, plantean la necesidad de consolidar la política energética. Tengo acá, si querés, te puedo leer los 10 puntos y verás que ninguno de ellos habla de un crecimiento sustentable con la... con este... No hay allí ninguna medida que pueda asustar al inversor, al sojero, al ganadero, al que tiene tierra y está explotando. No hay nada que allí le vaya a perjudicar, digamos. Yo creo más que eso. Yo creo que son propuestas... Pero mira, te voy a decir porque... Eficiencia, integridad y transparencia en la gestión pública. ¿Quién podría oponerse a eso? Ese es el primer punto que ellos concluyeron. La segunda cuestión dice profesionalización del servicio civil, o sea, de la función pública. Una justicia independiente e igualdad ante la ley. Es lo que estábamos hablando recién. Es, digamos, precisamente seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Un trabajo decente y apoyo a la agricultura familiar campesina, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Quién podría oponerse a eso? Diversificación productiva e industrialización. Pareciera esto... Este punto ya pareciera hasta inclusive de una propuesta de sectores más conservadores. Un sistema universal de salud. Siempre decimos es lo que ya se ha hecho y que ha tenido mucho éxito. Una transformación educativa integral, soberanía energética y sostenibilidad ambiental. ¿Qué podemos objetar? Este es el... Esto es lo que nos dice a nosotros el Frente Guazú en el Niemón Guetá. allí no hablan de expropiación de tierras. Son la historia, pero por favor... Hablan de subir los impuestos. Pero eso ni de las son las historias que cuenta Cártez. Cree que le va a asustar a la gente porque tratan de instalar el miedo. Y que no se ha hecho Pero por favor, en el gobierno de la Alianza fue precisamente el gobierno donde tuvimos menos cantidad de invasiones, donde tuvimos realmente las mejores condiciones para el campo, para el trabajo. O sea, yo entiendo, forma parte de una historia que tratan de instalar porque por supuesto el proyecto del continuismo, ya sea cualquiera de las mafias que gane las internas, son proyectos que... ¿Qué nos van a contar ellos? ¿Qué van a hacer si ya no hicieron? Esto es lo que nos ofrecen, lo que hoy estamos viviendo el resultado del gobierno de esta misma gente. Entonces, tratan de inventar historias para tratar de decir, bueno, mejor que estemos así mal, que estemos con el crimen organizado hasta el cuello, que nos estén matando en San Bernardino, que maten fiscales antes que vengan esta gente y bueno, inventan toda una historia, un relato para generar temor porque no tienen capacidad de generar un proyecto, no tienen capacidad de generar una propuesta, de eso se trata. Con respecto, por ejemplo, a la justicia, fuera presidente, ¿cuál es el planteamiento desde la concertación para conseguir una justicia independiente? ¿Hay que enjuiciar a los ministros de la corte, hay que destituirlo, ¿qué hacemos? Tenemos que... yo creo que hay varias medidas que tomar, en primer lugar, yo creo que lo primero y fundamental es establecer los mecanismos de selección que pueda garantizar que no sea la mafia la que designan los jueces o que sean los partidos, porque ahora, antes eran los partidos, antes decíamos tenemos que tener una justicia independiente porque se designan desde un sentido partidario que luego lo tiene, digamos, secuestrado a ese fiscal, a ese juez. Hoy, no digo que lo anterior sea bueno, pero hoy estamos peor porque hoy es la plata del dinero que viene de la ilegalidad, la que designan y no lo digo yo, este varero, porque mucha gente dice, sí, eso dice Frey, no, dicen organizaciones internacionales que han venido a hacer un relevamiento de la situación de nuestro poder judicial. Entonces, ¿qué dicen? Que el poder judicial está controlado por la corrupción y por el crimen organizado, eso dicen organismos internacionales. Bueno, entonces, en primer lugar, la gran cuestión es el mecanismo de selección. Tenemos que hacer que la selección de los fiscales, de los jueces, el consejo, la magistratura, sea realmente por concurso de méritos y actitudes. A pesar que hay una simulación de que eso es lo que se hace, todos sabemos que es eso, es una simulación. Tenemos que hacer auténticamente, es decir, los rangos, porque son puntajes, ¿no? El problema es que estos sinvergüenzas, para decirlo así, de una manera más directa, se encargan de hacer los procedimientos y establecen un rango bastante importante de discrecionalidad. Las famosas entrevistas, 20 historias, se encargan de ver un mecanismo para que luego se puedan alterar los méritos de los que se presentan con decisiones discrecionales. Tenemos que hacer algo auténticamente, un concurso auténtico donde efectivamente sean los puntos por méritos y actitudes y disminuir a, qué sé yo, a la mínima expresión la discrecionalidad. Eso, o excluir totalmente sería tal vez más adecuado. eso va a ser un paso importante, que el que se ha designado juez diga, yo estoy aquí porque gané un concurso, no por la recomendación de algún capo mafioso o de algún líder político. ¿Qué pensaste o qué sensación te generó cuando se dio a conocer la indicación de Horacio Cartes como significativamente corrupto por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos? Para mí en primer lugar fue sorprendente, sinceramente. ¿No esperabas? Absolutamente. Tanto que no esperaba que ni siquiera estuve escuchando la conferencia de prensa. ¿Por qué no esperabas? Y porque, mira, ¿hace cuánto tiempo podrían haberlo hecho? O sea, elementos, yo sé que ellos tienen sus procesos, son lentos, ellos normalmente actúan cuando ya tienen toda la información, es decir, a la inversa de lo que hacemos en el Paraguay, ¿no? Ellos primero investigan y cuando ya saben imputan. Acá se imputa y luego se investiga. Ellos lo hacen y cuando hacen la declaración es porque ya tienen todos los elementos y los documentos, pero aún así me parece que llegaron un poco lento. Entonces, como que perdí un... Estaba yo... ¿Perdiste la esperanza de que ocurriera? Sí, yo pensé que iba a salir qué sé yo, gente, para ser sincero, de tercera a cuarta línea, estaba en una audiencia con otra persona cuando entra mi señora muy emocionada, casi llorando para contarme lo que estaba pasando. Entonces, no esperaba, para ser sincero, no esperaba absolutamente. Ahora, me parece, me llenó de satisfacción porque me parece un paso demasiado importante. Mirando al futuro, no mirando al pasado. Al fin y al cabo, que el pasado sirva para construir el futuro. Pero mirando al futuro... ¿Qué consecuencia va a tener esto? Yo creo que tiene una consecuencia importante en la punión pública general porque nuestro país, digamos, como se ha ido normalizando, te escuché recién en tu análisis y hablaba de pretender normalizar algunas conductas. Eso es lo que ha ocurrido mucho tiempo en el Paraguay. Tratar de normalizar. Entonces, al punto tal y para qué vamos a dar tanta vuelta a Peña, que es capaz de decir, siendo candidato a presidente, sale en una de sus declaraciones a decir que hay un contrabando que es bueno y otro contrabando que es malo. Espectacular eso. Es fantástico. Es como decir, sí, hay algunas ilegalidades que están bien, otras sí, no, eso hay que... Pero por favor, esa es la desgracia al Paraguay de pretender establecer que hay veces que se puede violar la ley porque eso está bueno y hay otras veces que no porque hace mal. Entonces, la ilegalidad es ilegal siempre. Eso que hace Peña, ¿sabes cómo le llaman? ¿Cómo se llama realmente? Eso se llama, él representa exactamente al idiota moral, así se llama, es un idiota moral, es una persona que a pesar de estar formado, ¿verdad? se presenta como incapaz de entender lo que es legal de lo ilegal, lo ético de lo antiético. Bueno, entonces, esa es un poco la situación y yo creo que esta declaración de los Estados Unidos lo que hace es decirle a todos los paraguayos y paraguayas y decirles, señores, esto es así y yo creo que mucha gente que decía, no, esa es una historia de Efraín, no, esta es... Yo creo que esto nos sacudió a todo decirle, pero caramba, esto no se trata de un empresario exitoso, porque acá estábamos llenos de empresarios exitosos que terminaron siendo narcos, lavadores de dinero, contrabandistas, gente que hace su fortuna en la ilegalidad y nos olvidamos de la gente que trabaja, que invierte, que se arriesga haciendo un esfuerzo por ganar su dinero de una forma legítima y eso hace que tengamos una economía con las debilidades que hacen que tengamos un nivel de pobreza importante. Este es un país inmensamente rico que puede salir adelante, pero tenemos que poner en orden el Paraguay, lo que es ilegal es ilegal y los sinvergüenzas tienen que estar en la cárcel y a los que los debemos proteger es a la gente que invierte un dólar que genera un puesto de trabajo, a ellos le tenemos que dar la protección del Estado. esa gente que está en la ilegalidad, las organizaciones criminales, mafiosas, también tienen operadores dentro de tu partido. Pero, por supuesto, Luisito, Luisito, yo dije hasta el cansancio, lo que pasa es que vos no me escuchas casi nunca, yo te escucho, siempre, a menudo, a menudo, te escucho en tus programas, si vos me escucharas el 5%, yo te voy a decir, siempre he dicho, hasta el cansancio de que la mafia no tiene color y de que no podemos plantear que la corrupción y el crimen organizado es una cuestión privativa del partido colorado, absolutamente, está en todos lados. Ahora, el problema es que los que están en el poder, obviamente, pero nosotros tenemos nuestros corruptos, tenemos nuestros mafiosos, claro que tenemos y contra ellos nosotros luchamos y somos coherentes en esa lucha, Luis, nosotros no transamos con el mafioso, no importa del color que sea, con ninguno, para nosotros los mafiosos son todos mafiosos, no importa el color al cual pertenezca y están presentes en todos los partidos, claro que sí, y en todos. Y eso, por eso decimos que no es un tiempo de los partidos, yo creo que este, por eso nosotros decimos la unidad, es lo que tenemos que construir la unidad de la gente decente para cambiar el paraguas. Claro, pero con esa gente, esos representantes del crimen o de la delincuencia en tu partido, una vez que termine la interna de la concertación, no va a haber abrazo con ellos. Pero no, pero ya no lo hicimos, no es solamente que lo estamos diciendo no lo vamos a hacer, esa es nuestra conducta y por eso mucha gente nos condenan. Te lo voy a preguntar si directamente, toda esta situación que se da con el caso de la Fiscala, el cartismo dentro del Partido Liberal, todo esto supone el fin del llanismo en el Partido Liberal? Del cartismo, nosotros... Y del llanismo, me refiero, el llanismo se acaba. No solamente el llanismo, hay otros cartistas dentro del partido. Nosotros estamos trabajando para cortarle la mano a Horacio Cártez dentro del partido, lo hicimos y lo hicimos muchas veces y estamos luchando y no es fácil. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, che, pero este fulano, dice, este diputado, este senador estaba en tu equipo y ahora está con Cártez. Y sí, porque, Luisito, esto es cruzar el desierto. Nosotros no tenemos dinero ni cargos, nada que ofrecer. Nosotros solamente ofrecemos luchar por nuestro verdadero Paraguay. No, este no es el verdadero Paraguay. Paraguay del esfuerzo, del trabajo, de la gente decente, de la gente honesta. Bueno, eso es lo que ofrecemos. Los otros ofrecen cosas más, un poco, más práctica, más materiales que es el dinero. Y bueno, algunos van cayendo por el costado, pero nosotros nunca perdimos el camino y estamos cruzando y con éxito, y con éxito. Y el 2023, verás, de que valió la pena el esfuerzo, no ha sido fácil, pero vamos a llegar al propósito que nos hemos planteado sin transar con la mafia. No se puede construir el cambio en el Paraguay transando con la corrupción, transando con la mafia. La transa con la mafia es más de lo mismo. ¿Te sentaste a conversar con la gente de la UIP, la FEPRIN, la RURAL? Sí, estamos hablando, estamos hablando, es más, te digo, nosotros tenemos figuras muy importantes de la RURAL, del sector empresarial, del sector de la unión del sector sojero, la unión de gremios de la producción, que no solamente estamos conversando, sino que están ellos dispuestos a participar con nosotros en listas de senadores dentro de la concertación. Harrison se enojó contigo, ¿se separó? Hay que preguntarle a él, yo no, si se enojó no sabía, me gustaría saber por qué, porque yo jamás me he referido ni he hablado, al contrario, he recibido muchos ataques que no he respondido nunca. ¿Cómo vas a financiar la campaña? Me va a hacer bien difícil esto. Sí, pero, mira, te voy a contar una cosa que tal vez de alguna manera indique lo que nosotros creemos. En estos días me dijo un parlamentario que se está presentando para las próximas elecciones y que tenía ofertas muy importantes de los sectores precisamente vinculados con cartes dentro del partido. Y cuando se enteró que estábamos hablando, le doblaron la apuesta y me dijo, ¿sabes qué? Presidente, nosotros vamos a cerrar contigo porque toda la plata que nos traiga no nos va a servir para poder ganar las elecciones y para poder ser parlamentario porque acá no es la plata lo que va a resolver. Hay cosas que la gente ya no tolera más. Podrá tener mucho dinero, pero la gente está determinada a cambiar lo que hoy tenemos en el Paraguay. Me dijo un parlamentario que no era de mi sector y que hoy está trabajando en nuestro proyecto claramente entendiendo que con el dinero que le ofrecen, aunque sea abundante, no le sirve para llegar a ser parlamentario porque no es todo el dinero. Nosotros, desde luego, vamos a tener apoyo. Estoy seguro que vamos a trabajar como hemos hecho en otras campañas con el aporte de ciudadanos que quieran el cambio y en los términos que establece la ley, que establece limitaciones en materia de aportes. Pero con eso vamos a construir. ¿El partido hoy financieramente está quebrado? No, no está quebrado, pero sí, el partido sigue esperando que el gobierno pague a nosotros. Nosotros debemos lo que nos debe el gobierno. Nosotros tenemos todo un año que son algo así como dos millones de dólares que no nos pagan y hasta ahora nos siguen apagando atrasados todo lo que refiere al subsidio electoral. Bueno, esta semana entonces vamos a conocer quién te acompaña. ¿Tenés idea de con quién vas a competir en la concertación? ¿Quién estaba liderando? ¿En la concertación? Bueno, hay varios candidatos en la concertación, hay, a ver, un poco, cuatro o cinco candidatos. Payo Cubas dijo que intentó negociar contigo pero no llegaron a un acuerdo. Sí, estuvimos hablando con Payo, él tenía una idea de hacer una encuesta. Yo le expliqué que no está mal lo que plantea, tampoco hay otras propuestas como esas hemos recibido antes, solamente que nosotros no hemos tenido muy buena experiencia con las encuestas, no solamente en las elecciones generales sino tenemos la famosa una de libre y cosas por el estilo en todas hemos salido muy mal, no tenemos buena experiencia. Entonces, yo creo que la concertación plantea una modalidad que es lo más democrático. Algunas ocasiones habían excusas, yo creo que hoy no existen excusas. Padrón nacional se ha logrado, yo creo que es un logro, un hito muy importante para nuestra democracia que podamos abrir los partidos y preguntarle a la gente. No hace falta estar afiliado a ningún partido, es simplemente entonces nadie puede decir no, yo no voy a participar acá porque esto es de liberar el mismo padrón con el que vamos a competir en abril, exactamente con eso vamos a hacer las elecciones. Entonces, yo le di mi opinión de participar y por supuesto de participar, sí, luego en la gobernabilidad y participar también en integrarnos en ese gobierno que lo tenemos que hacer todos juntos. Bueno, el 15 estaría entonces vos dando a conocer el 15 vamos a presentar la chapa, efectivamente, el 15 de agosto vamos a presentar la chapa con la que vamos a competir el 18 de diciembre y estoy seguro que también el 30 de abril. Bueno, secreto a vos se va a hacer evidente Soles Núñez, no me va a decir Efraín ahora, no va a reconocerlo, Efraín Soles Núñez, gracias Efraín. Gracias. Bueno, qué decir, es la versión paraguaya del sueño americano, vino del interior, ganó un concurso, terminó grabando canciones, hoy se va a hacer una ficción sobre su vida. Está con nosotros una verdadera estrella, Marilín Abogado con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Por favor. ¿Cómo estamos? Hola. Un gusto. ¿Cómo estás? Por favor, muy bien. Ponete cómoda. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cuál es tu negocio de Marilina? Porque, a ver, fue un periodo largo donde ya no pudieron cantar, no había más show. Teníamos... ¿Entraste en las redes? Claro, las redes sociales hoy en día pisan muy fuerte. Y la verdad que cuando estábamos en el tema de la pandemia, abrimos también un local que se llamaba Maui, Maui Shop. Y al principio hacíamos tienda online, así porque la gente no podía salir de su casa y era más por redes sociales. Y hoy en día ya por fin volvimos a cantar, volvemos a los escenarios y estamos súper felices. O sea, hoy, digamos, tu fuente de ingreso otra vez es eso. Volviste con los espectáculos, con los shows. Claro, la música, ahora estoy como jurado también en rojo y el tema de influencer en las redes sociales. O sea, eso sigue siendo, digamos, una fuente de recursos para vos importante. Sí, muy importante, muy importante. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Vender productos o la gente sigue tu vida? Sigue, y las dos cosas. Sigue mi vida, yo muestro mi día a día, qué hago cuando me despierto, cuando cocino, inclusive dejo mis recetas a las personas para que cuando están viendo que yo estoy cocinando algo y siempre me piden, deja tu receta, dejo mis recetas, después, ¿qué más? después muestro las publicaciones, hago la publicidad de las empresas que se comunican conmigo y les muestro a la gente que yo uso y todo eso. ¿Cuántos seguidores tenés? Tengo un millón punto tres seguidores. Qué notable. Muchísimo. Gracias a Dios. Qué notable. A ver, se va a grabar nada menos que, digamos, una biografía tuya. Y esto como, desde, digamos, lo que fue tu niñez que fue, digamos, de mucha pobreza, ¿no? Pasé muchas cosas. Hay cosas también que la gente no sabe de mi vida, que no llegué a contar y para eso justamente se va a hacer el tema de la serie para que me conozcan qué pasé desde que nací prácticamente y lo que está pasando con mi vida hasta hoy en día. Y estoy muy feliz, agradecida con la producción también de Telefuturo porque realmente ellos son los que me llamaron y me dijeron queremos hacer la serie de tu vida y yo me quedé fascinada. Estoy muy feliz porque es como que me van a hacer un tributo en vida, ¿entendés? Y estoy muy feliz, la verdad. ¿Y en esa serie vas a contar todo? Sí. ¿Todo a tu vida? La verdad que sí. ¿Va a ser real? ¿No va a haber ficción ahí? No, no, no. Yo eso, cuando la producción me dijo que vamos a hacer la serie yo quiero que todo sea de verdad y que no haya una mentira porque de verdad mi historia de vida es muy emocionante y creo que no hay nada que hacer en ficción. ¿Y van a grabar en los lugares, por ejemplo, donde era tu casa, donde vos vivías? Sí, estamos viendo eso porque viste que atrás de todo eso hay un gran equipo, más de 100 personas que tienen que estar trabajando todos los días y estamos viendo si hacemos en Villarrica o vemos un lugar acá donde podamos crear acá en Asunción, una casita lo más parecido a mi casa y que podamos grabar ahí. ¿Esa casita está todavía ya, Está todavía, sí, claro que si vos sabés que muchas personas me escriben Marilina y Potasio lo ganan y que muchas personas quieren comprar pero no quiero, quiero tener ahí como quiero tener siempre en mi casita. ¿Como un recuerdo de dónde saliste? Como un recuerdo, claro, siempre que me voy a Villarrica me voy y le muestro a mi hija para que ella vea también de dónde yo vine y que siga ese camino también ella. ¿Vos cuando viniste la primera vez a la capital, si mal no recuerdo, ¿vos estuviste como empleada doméstica o no? Sí, sí, estuve trabajando como empleada doméstica, también trabajé de niñera, también trabajé de niñera, o sea, de todo un poco hice porque siempre por cuando queremos salir adelante de todo un poco tenés que hacer. ¿Y esa gente con la que trabajaste entonces Marilina te ve hoy y o sea, ¿llegaste a tener contacto con esa gente? Sí, yo siempre tengo contacto con ellos y siempre me felicitan y me dicen qué suerte que te animaste a irte en ese casting aquella vez y hoy en día estoy donde estoy gracias a Dios. ¿Vos cantabas alguna vez en la casa? ¿Te escucharon? Sí, sí, ¿donde trabajabas? Claro. No, no. O sea, yo no tenía ni idea de tu talento para cantar. era algo como más oculto en casa nomás con mi tío Mario que él me enseñaba a cantar gracias a él realmente estoy también donde estoy porque él una vez yo estaba cocinando en casa pasa él y me dice ¿es pura gente con agua? Dice, ya sacaron un ensayaje y ahí empecé a ensayar con él y le debo todo esto a lo que soy a mi tío Mario porque él me enseñó a cantar. ¿Estás casada hace cuánto? Hace un año, dos años ya va a ser este diciembre. ¿Y falta mucho? Y estamos ahí gracias a Dios. ¿Y qué tal la vida de matrimonio? Súper bien gracias a Dios me tocó un marido un esposo buenísimo buen padre amigo amante como se dice nos llevamos súper bien tenemos muchos proyectos este año juntos y estamos bien gracias a Dios. ¿Él no es celoso? No, es celoso los dos trabajamos él es cantante yo también entonces nos entendemos porque siempre hay chicas también que le escriben de ¿Eso te iba a decir vos sos celosa? No, no, no al principio al principio creo que en todas las relaciones siempre las mujeres tanto como los hombres también tipo que desconfiamos un poco aparte que antes de conocerle a él yo venía de una relación donde sufrí muchísimo también a Poperto la cuerno de acá para allá y tipo me costó muchísimo volver a creer en el amor pero hoy en día puedo decir que estoy muy feliz con él ¿Hay mucha gente que se aprovechó de vos? Sí la verdad que sí pasa que yo vine pues recién y aparte que la gente del interior como que cuesta más ya en detalle eso es y acá se quisieron aprovechar de mí o se aprovecharon sí que inclusive pero gracias a Dios ya quedó en el pasado todo eso me sirvió también para muchas cosas ¿Se aprovecharon en lo laboral? En lo laboral claro y bueno son cosas que no o sea hiciste mucha plata y vos te quedaste con muy poca claro así mismo así mismo y aparte que obviamente estoy muy agradecida con la gente que me dieron la oportunidad en ese momento porque gracias a ellos también crecí muchísimo aprendí muchas cosas pero también se aprovecharon mucho de mí y por suerte salí salí de esa empresa y hoy en día estoy muy bien o sea hoy vos manejas todo todo manejamos tus derechos todo todo todito todo y este tema hay un tema que lanzaste recientemente sí así mismo lanzamos la semana pasada y fuimos tendencia número uno en YouTube estuvimos también tendencia en Twitter en todos lados y eso me emociona mucho porque el año que viene yo voy a cumplir 10 años que estoy en el ambiente y la gente hasta hoy en día me sigue apoyando muchísimo perdón la grosería de la pregunta pero ¿cuántos años tienes? voy a cumplir 28 arrancaste de hecho una nena sí la verdad que sí o sea a los 28 años van a hacer una ficción sobre tu vida imagínate eso es lo que te dije así tipo que es me van a hacer tipo un tributo en vida y es algo que nunca se hizo acá en Paraguay y estoy muy agradecida porque se acordaron de mí y estoy demasiado feliz me siento muy bendecida mi mamá está muy feliz ella está bien también ahora de salud porque hace poco se operó también y nada siento que me va demasiado bien siento que estoy en un mejor momento y agradecida con la gente porque gracias a ellos también estoy todavía en donde estoy porque si la gente no me apoya es el público el que te hace se convierte en artista claro así y ¿cuáles son tus planes a futuro? o sea sos una nena de 28 años ¿cómo te ves dentro de 10 años más? ¿qué pensabas? y seguir seguir quiero seguir cantando ojalá alguna vez me toque y se me dé la oportunidad de salir afuera que eso lo más importante es la música claro yo me encanta cantar me encanta mucho seguir siempre con mi familia adelante agarrados de la mano y nada quiero seguir cantando seguir cantando más negocios juntos con Will y más cosas ¿quién compone para vos? esta canción que lanzamos hace poco compusimos con Will los dos ¿ustedes componen? estábamos en casa en Villarrica la música y la letra ambas cosas sí, ambas cosas estábamos en casa en Villarrica mi mamá estaba mal de salud y yo también así como que sentía un poco de tristeza y decidimos con Will ¿por qué no escribimos una canción tipo que para la gente que te sigue tipo para alentarle porque muchas veces las personas tipo que están en un problema y tipo que se quieren dar por vencido y tipo para esas personas que nunca se ven por vencido y nada le gustó mucho a la gente y estoy recibiendo la aceptación de todos ellos y estoy feliz la verdad ¿y siguen componiendo ustedes o hay gente que compone para ustedes? no, no, no esta vez puedo decir que esta canción compusimos con Will pero la mayoría de las otras canciones él compone Will ah, él él compone él es músico él es músico escribe tiene canciones propias también y escribe muy lindas canciones ¿cómo se conocieron? yo le conocí a él él estaba en un programa que se llamaba Gingo ahí le conocía a él o sea ya le conocía pero no pero conocía que por televisión claro por televisión ya no llegaba ¿lo viste? sí ¿lo viste y te gustó? no, no, no no, no ¿no te gustó? no, no me gustó o sea siempre le decía que me parecía tan creyón de ah, hija de súper que me parecía tan creyón y después tipo que no sé lo que es la vida cuando alguien va a hacer para vos digo yo porque de verdad ni pensé en ser su novia y ahora sí que ya tenemos una hija juntos ¿pero cómo se conocieron? ¿dónde? vos lo viste en televisión sí, sí le vi en televisión después nos cruzamos en los shows tipo ya nos llegábamos a saludar y todo eso se iban a cantar en los mismos lugares sí, ya nos cruzamos varias veces en los mismos shows y tipo nos saludamos bien después su compañero de trabajo era el novio de mi hermana y ahí él se iba en casa y así tipo que empezamos a conocernos un poco más él se iba con el amigo sí, se iba que era el novio de tu hermana sí, se iba en casa ¿viste siendo el novio de tu hermana o ya no? no, ya, no ya ese es un clásico el clásico y se quedó así mismo y nada siempre digo que cuando alguien va a ser para vos por más que te caigan mal o por más que no le aguantes estamos acá juntos ¿tienen una hija? tenemos una hija ¿cuántos años? 5 a cumplir en septiembre ya entre la escuela y nada la vida de madre es un poco difícil aparte que ella es nena siempre las nenas como que son un poco más delicadas ¿y él es buen padre? buenísimo buenísimo padre no me quejo de él pero ¿está ahí o es tipo el famoso sí? yo le cambié también el pañal dos veces no, no, no él le cambió sus pañales también en algún momento dado cuando ella nació recién acá está yo le tuve a ella en cirugía yo le tuve a ella en cirugía y un mes por ahí prácticamente no pude hacer nada y él se encargaba de todo mollajúo mollajúo y pañal todo ¿y sabe? sabe aprendió él sabe cocinar sabe hacer de todo Eina el famoso ese esposo es que la mujer tiene que hacer todo en la casa no es así y vos no sos machista no soy tampoco no soy la verdad que no no me gusta lo de esas cosas o sea no sos de esas que no yo cocino vos quedate mi amor no te vayas a levantar no, no, no la verdad que no no te preocupes no, no, no pero yo cocino en casa obviamente porque me gusta pero si a veces si no estoy en casa él cocina agarra hace lo que lo que quiera comer también ahora eso de que como estás en las redes tenés que estar todo el tiempo diva o sea todo el tiempo tenés que estar arreglada maquillada sí o sea no todo el tiempo debe ser agotador eso claro claro que sí es súper agotador y aparte que la gente es muy tipo si te ve así mal arreglada mal arreglada ya te empiezan a criticar ay como lo que vos sos así si vos sos Marilina vos sos una estrella tenés que mostrarte así siempre tenés que estar impecable todo el tiempo pero a veces estoy acá chara también así de sartre también estoy pero estoy en mi casa y él él aparece también en las redes o no es Will sí sí claro que sí y está arreglado todo el tiempo también pero ustedes los hombres son más fáciles o sea nosotras las mujeres tenemos que peinarnos hacernos planchitas que con maquillaje que aritos que todo el tiempo tenemos que cambiarnos las prendas y todo eso y ustedes no es más fácil para ustedes bueno sí bueno pues tenés 28 años aparte es una belleza natural no hace falta que te arregles tanto te agradezco muchísimo hay gente que tiene estas dos o tres horas antes de salir eso sí también eso sí pero en fin siempre me muestro como soy en las redes sociales y tu nena tiene alguna inclinación por la música ya los padres músicos ella es una niña muy no sé queda quieta le gusta cantar le gusta también bailar yo digo luego con su papá que va a ser alguien también en la vida porque ya tipo que le gusta cantar afina muy bien también sí y vamos a ver qué pasa con ella siempre lo que ella quiera yo le voy a apoyar en todo siempre en el casting estás vos también o sea vos también elegís quién te parece o quién va a representarte sí estos días justamente estuvimos mirando con la producción de Tana hay muchas chicas así que me parecen pero ahí también así que me parecen mucho pero no saben actuar y nos pasó también que había una que fue una combinación claro que sí y nada yo creo que estos días ya vamos a tener la Marilina y es doblemente complicado porque además tiene que ser gemela sí también Mariela tiene que estar conmigo porque ella estuvo desde el día uno conmigo así que ella va a estar conmigo en toda la serie ¿ella dónde está ahora? está en Bolivia se casó con un boliviano y está feliz también tiene dos hijas ya ella y guapa ella canta también o ya no ella sabe cantar pero nunca le gustó esto de estar en la tele o no quiere exponerse no quiere exponerse mucho sí pero es más tímida más tímida pero también tiene su talento oculto que en algún momento vamos a sacarle yo la vez pasada vine al canal y dije estoy viendo doble ¿qué pasó acá? habían dos gemelas vestidas como vos además ¿verdad? ellas son las que vinieron como para Marilina y para Mariela dos en uno ¿y cuándo? ¿ya están grabando todavía? no vamos a empezar a grabar ya cuando tengamos todo porque tenemos que elegir también a la persona que va a ser mi mamá la que va a actuar de mamá ¿y vos actúas en algún momento en la serie? sí voy a estar también ¿vas a ser la Marilina de hoy? y creo que en el cierre también de la serie voy a estar cantando también voy a aparecer en el comienzo en el medio por ahí también pero por eso estamos eligiendo la Marilina para que desde el día uno me represente tiene que imitar tu acento villarriqueño villarriqueño eso nosotros decimos ¿y le sale o no? le sale súper bien yo siempre también le pedí que la persona que hable en guaraní que sea ese guaraní dulce no ese como se dice el guaraní cheto ¿entendés? que sea dulce que tiene que ser real que cuando yo estoy escuchando que me llegue en el alma solamente es el pedir a la producción y estamos encontrando ¿usted se sentís mejor hablando en guaraní o en español? las dos cosas gracias a Dios al principio me costaba muchísimo hablar en castellano hasta hoy en día te digo que me supera pero en el ambiente donde estoy tipo que me obliga más a hablar siempre en castellano pero obviamente siempre mamá mía y eso hablamos pero a vos te gusta tu acento villarriqueño sí claro que sí siempre me dicen y la gente cuando me escucha dice vos sos villarriqueña ¿verdad? tipo por el acento porque el villarriqueño tenemos ese acento dulce ese dulce como se dice y después un estilo de hablar que es muy particular así mismo y nada en donde me voy siempre saben que soy de Villarrica porque tengo ese acento a mí me impresionó el boom que generó el saber que se iba a hacer una ficción sobre tu vida y la verdad que sí fue una sorpresa para muchos de mis fans también nos estaban esperando cuando yo decía yo cuando firmé el contrato como que hace hace tres meses atrás firmamos ya el contrato y yo siempre decía tengo una sorpresa tengo una sorpresa pero nunca se imaginaron que iba a hacer esto nada más que agradecida y feliz tuviste que lidiar con bueno hay cuestiones que son lamentablemente propias del mundo del espectáculo sos una mujer muy linda el acoso ese tipo de cosas yo creo que para nosotras las mujeres se nos hace más difícil porque yo me acuerdo hasta hoy en día me sigue pasando que me voy en los shows termino termino de hacer termino de hacer mi show me bajo y viene obviamente siempre la gente a pedirme fotos y también vienen así los hombres y tipo te quieren tocar tipo te quieren manosear una vez dije no 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 tienen que ser así por favor respeten y me subí en el móvil y se enojaron y todo el mundo así tipo me estaban ¿por qué lo que te crees? ¿por qué sos así? tipo no podías estar permitiendo que me estén ahí acosando claro, claro y una vez también me pasó en un show que estaba un tipo borracho yo estaba saliendo en la foto con las personas viene el tipo y saca un cuchillo y tipo me quería ahí tipo ¿entendés? vino con todo y uno del staff de nuestros músicos se fueron con todo le pegaron porque imagínate que iba a pasar si es que sacaba el cuchillo y se acercaba y tipo qué bárbaro son cosas que pasan hay mucho peligro siempre tanto como en la madrugada cuando salimos del show por el camino muchas personas borrachas que salen de las fiestas inconscientes o sea, tienes que tener un equipo de seguridad contigo claro, sí o sí tenemos que tener y tengo tengo todo eso gracias a Dios Marilina un placer ojalá que sea bueno yo creo que va a ser un éxito de seguro gracias y va a ser una cosa muy extraña porque es la historia decía Joey es el sueño la versión paraguaya del sueño americano así mismo saliste de allá fuiste empleada doméstica de todo pasa caramba y hoy sos una estrella muchísimas gracias y esperamos que sea de verdad todo un éxito y una vez más agradecerte también muchas gracias por la invitación y a todas las personas que siempre me siguen apoyando y hoy tenemos un informe fuerte hola Iván ¿cómo estás? muy bien Luis buenas noches efectivamente el lado oscuro de las economías es el título de este informe presentado en un foro que se realizó hace muy poco en Miami Estados Unidos que hace foco en todos los puntos del mundo en donde se concentra el lugar en donde se financia el terrorismo y aparece entre estos sitios la triple frontera que se ha convertido últimamente en uno de los lugares más apetecibles para grupos terroristas como el Hezbollah habla de que por esa zona del país por supuesto los países vecinos Brasil y Argentina pasan unos 6 mil millones de cigarrillos al año lo que representa una pérdida para el fisco si esto fuese legal de 900 millones de dólares año para nuestro país todo este dinero se utiliza para financiar al terrorismo al grupo como el Hezbollah y luego también este informe habla de la forma en que este dinero se repatria a nuestro país incluso se hace mención al expresidente Horacio Cartes se habla en este informe de que él tuvo un aumento estrepitoso en sus finanzas en su patrimonio incluso antes de asumir la presidencia de la república es un informe bastante extenso que nosotros lo resumimos en el siguiente material lo vemos el lado oscuro de las economías ilícitas zonas francas puertos y refugios financieros es el título del informe internacional presentado en un foro realizado en Estados Unidos el documento fue presentado por la coalición internacional contra las economías ilícitas y dedica un capítulo especial a Paraguay el contundente informe refiere que la triple frontera ha sido una zona de refugio y centro de múltiples redes ilícitas se describe que el crimen organizado ha encontrado una salida vital para el transporte de mercancías ilegales y se estima que por esa zona cada año pasan 6 mil millones de cigarrillos de contrabando equivalente a 900 millones de dólares de pérdida en materia de ingresos tributarios para nuestro país el informe de la organización internacional recalca que el dinero producto del contrabando se utiliza para organizaciones criminales y terroristas organizadas como Hezbollah que tiene una notable presencia en la zona los millones de dólares se movilizaron a través de bancos de Brasil Estados Unidos Argentina China y España el dinero fue repatriado a Paraguay a través de una serie de empresas ficticias vinculadas a través de directorios entrelazados en el capítulo dedicado a Paraguay el informe hace referencia también al expresidente Horacio Cartes quien según inteligencia supuestamente utilizó su cargo para contrabandear miles de millones de cigarrillos y que incluso antes de convertirse en presidente aumentó su patrimonio en 360 millones de dólares finalmente el documento resalta que este escenario fue aprovechado por personas vinculadas a Hamas y Hezbollah para recaudar fondos así como para dedicarse al narcotráfico y al lavado de activos varias reuniones que han mantenido con el presidente de la república ministros del poder ejecutivo y por supuesto también los representantes de la embajada norteamericana de nuestro país para cerrar vos crees que esto haya servido de alguna manera también como elemento para la última designación de significativamente corrupto claramente sí porque el informe fue presentado antes de que se haya dado esa designación en nuestro país en mayo se presentaba esto gracias Iván a usted señor nosotros nos vamos que tengan un feliz reto de jornada